Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Cerrá la semana con la mejor información política y económica del país, junto a Franco Mercuriali. TN de noche en domingo. En vivo, Carlos Melconian, uno de los economistas más escuchados, y su mirada sobre el rumbo del plan económico. Además, mi ley en Estados Unidos. Paso a paso todos los detalles del viaje del presidente, y lo que nadie te contó de su encuentro con Elon Musk. TN de noche en domingo, con Franco Mercuriali. Domingo de 20 a 22 por TN.